En cartelera TVE, Smallville, la adolescencia de un superhombre. ¿Qué intentas decirme? ¿Que soy de otro planeta? La programación se adapta al calor y a las vacaciones escolares. Por ejemplo, mañana por la noche comienza una nueva serie protagonizada por un Superman adolescente. Su título, Smallville. Bienvenidos a Smallville, Kansas. Población 25.001 habitantes. Capital mundial del maíz. Esta ciudad puede que no le suene de nada, pero en 1989 aterrizó en ella en medio de una lluvia de meteoritos uno de los superhéroes más populares, Superman. ¿Qué pasa, Jonathan? ¡Marta! Los niños no caen así del cielo, Marta. ¿Entonces de dónde ha venido? Ya conocemos sus aventuras de adulto, pero ahora vamos a descubrir la faceta juvenil de Clark Kent. Así que tienes un lado oscuro. Como todos. Sí, eso creo. Desearía ser normal. Tus verdaderos padres no eran de ningún lugar cercano. ¿De dónde era? ¿Qué intentas decirme? ¿Que soy de otro planeta? Pronto se cruzará en su vida su eterno enemigo, Lex Luthor. ¿Quién era el maníaco que conducía el coche? Era yo, Lex Luthor. ¿Crees que un hombre puede volar? Lo llamo el muro de las rarezas. Son todos los hechos extraños que han pasado en Smallville desde la lluvia de meteoritos. Ahí empezó todo. El pueblo se volvió loco. La gente no vuela, Lex. Yo sí. Smallville, una nueva serie para la noche de los lunes en la primera.